La economía griega vuelve a funcionar. Las tiendas abren sus puertas. Son el signo más palpable de la vuelta a la normalidad. Los preparativos no cesan. Algunos propietarios evalúan pérdidas y renuevan los comercios. Otros limpian las instalaciones y toman las nuevas medidas de higiene y seguridad que nos acompañarán en adelante. Ahora solo falta que entren los clientes. Queremos y tenemos que ser optimistas. Esperamos que la gente salga y recupere sus costumbres de siempre. Sin embargo, no hemos hecho ningún progreso. Reabrimos al final de la temporada y estamos hablando de moda. Por lo tanto, hemos perdido al menos la mitad de la temporada. Las tiendas vuelven a abrir en Grecia después de casi dos meses. Algunas durante este cierre decidieron no volver a levantar la persiana. Sin embargo, la mayoría de los comerciantes creen en un futuro mejor. No solo para sus negocios, sino también para sus empleados. Nadie sabía cuánto tiempo podría sobrevivir la economía griega en estas circunstancias. Una temida segunda ola de la pandemia sería desastrosa para todas las empresas. Nadie soportaría esta situación otra vez. Si esto vuelve a pasar, todas las tiendas cerrarían permanentemente con un 99,9% de seguridad. Todo cerraría. Ahora mismo estamos al límite. Hemos tenido que pagar los alquileres sin tener ingresos. No sabíamos cómo cubrir los gastos. No ha pasado porque no tuviéramos productos de calidad, sino porque nos cerraron. Los comerciantes griegos tenían la experiencia previa de la crisis económica y el rescate con duras condiciones de austeridad. Han logrado llegar hasta hoy tras convivir con la recesión 10 años. Todo depende del cliente que pueda volver a comprar como antes de la pandemia.